Con la participación de más de 1.600 atletas se llevó a cabo la quinta edición del Triatlón Mérida 2018. Desde muy temprana hora, competidores, acompañantes, así como familiares y amigos se dieron cita en el malecón de Puerto Progreso, donde el gobernador de la entidad, Rolando Zapata Bello, arrancó la competencia. Los participantes realizaron el recorrido desde el malecón del municipio costero y hasta la meta en el remate, ubicado en el emblemático Paseo de Montejo de esta ciudad. Esta quinta edición del Triatlón Mérida 2018 contó con la participación de aproximadamente 1.650 atletas de 29 entidades del país y otros países como España. Los campeones fueron Cecilia Ramírez de Oaxaca en la rama femenil y Cristiano Grajales de Veracruz en la rama varonil. El Triatlón de Mérida-Yucatán es el primero del circuito anual en el país, por lo que se considera que el impacto es a nivel nacional, ya que es clasificatorio para el Mundial de Gold Coast Australia 2018. Con información de Tomás Martín, corresponsal en Mérida, Notimex.